Estos son los países más digitalizados de América Latina. La prontitud tecnológica, la innovación y el espíritu empresarial están transformando la economía mundial a un ritmo sin precedentes, por lo que usando el ranking de competitividad digital mundial del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial, te invitamos a explorar los 6 países más digitalizados de América Latina. Así que sin más, comencemos. En la última década, Argentina ha realizado esfuerzos para mejorar el acceso y uso digital para un alto porcentaje de la población, con los usuarios de Internet y las redes de comunicación extendiéndose por el territorio. Hoy, este país cuenta con el tercer mayor número de personas conectadas a Internet en América Latina y gracias a iniciativas como los préstamos de 100 millones de dólares otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la digitalización en Argentina ha alcanzado un enfoque moderno e inclusivo. Así, este país, con el tercer PIB más grande de la región, es el Centro Tecnológico Emergente de América Latina, contando con un ecosistema vibrante que involucra a cientos de nuevas empresas, muchas de las cuales ya han logrado reconocimiento mundial por su innovación y potencial de crecimiento, entre ellas Mercado Libre, frecuentemente llamada la eBay de Latinoamérica. Así, Argentina se ubica como el sexto país más digitalizado de la zona y el 61 del mundo, según el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial. Argentinos, quizás no estás de acuerdo con esto, o sí, pero dime, ¿qué opinas realmente? ¿Están tan avanzados en lo digital como lo cuentan? Te leo. Colombia, un país con 50.800.000 habitantes, se enorgullece de concentrar más del 52% de estos dentro del mundo digital, destacando que fue un número que aumentó más de un 4% entre 2020 y 2021. Y es que la infraestructura de telecomunicaciones de Colombia ha mejorado sus servicios basados en LTE y 5G, concentrándose en pequeños centros urbanos y áreas rurales, por lo cual hoy se cataloga como el segundo país de la región donde sus usuarios permanecen más conectados a Internet, con 10 horas y 7 minutos en total, muy por encima del promedio mundial de 6 horas. Así, expertos y conectados, los colombianos han adoptado el uso de la banca móvil y la banca por Internet, incrementándose un 192% durante la cuarentena por el COVID-19, y como resultado, dos tercios del dinero negociado en las finanzas se realiza a través de canales digitales. Y en un país cuyo negocio de la tecnología de la información tuvo ingresos por 17.100 millones de dólares en 2021, no extraña que se le califique como el quinto más digitalizado de América Latina y el 59 en el mundo. Colombianos, desde un punto de vista más personal e individual, ¿cómo miras la digitalización en tu país? Eso en los comentarios con un like. En Perú, hacia el tercer trimestre del 2021, solo el 42% de los hogares del país contaban con conexión a Internet, y si bien esto representa un aumento con respecto a otros años, también muestra las carencias o dificultades que experimenta el resto de la población peruana, en especial las zonas rurales, cuya tasa de acceso apenas llega al 5.9%. A pesar de ello, los hitos de avance más destacados en los últimos años en suelo peruano se encuentran en la digitalización de varios trámites administrativos y el uso de plataformas muy vanguardistas en el área de servicios. De esta forma, en 2020, este sector representó el 41% del PIB, una cifra alentada por un proceso de digitalización en las industrias financieras, hoteleras y restauranteras, e innovación en el cambio de divisas, corretaje digital, arrendamiento, remesas y otras actividades financieras básicas. Igualmente, desde 2017, el aeropuerto Jorge Chávez de Lima implementó la tarjeta Andina, que elimina tarjetas de viajeros y permitió el ahorro de 4.500.000 formularios físicos. Y es que en Perú, el marketing digital es uno de los rangos profesionales más destacados, y ello se ve expresado en su tasa de digitalización, que le posiciona en el lugar 57 a nivel global, y cuarto en este ranking. Peruanos, ustedes tienen la última palabra, ¿Es Perú, sí o no, un país digital? ¿Cuánto han avanzado en esto? Los leo. Y sí, México continúa superando a América Latina en términos de dar forma a una economía y sociedad digital inclusiva, dejando como resultado que el 75% de su población haga actualmente uso del Internet. Y de acuerdo con Forbes, el 81% de las empresas en México ya han iniciado algún tipo de transformación digital, en un país donde el impacto de la pandemia ha sido devastador para las pequeñas empresas. Así, forzados a evolucionar, estas compañías han trasladado sus operaciones en línea para mantenerse conectadas con sus clientes, con un éxito que no habían visto en el pasado. Mientras tanto, el gobierno digital de México, que ocupa el puesto 39 en el mundo, ha logrado grandes avances en los últimos años, incluyendo la creación de gov.mx, un portal integral que consolida 34.000 bases de datos de 250 instituciones gubernamentales y 5.400 servicios públicos, siendo descrita como la pieza central de los esfuerzos de digitalización del país. Y es que como la segunda nación que más invierte en ciencia y tecnología en la región, México se ubica en la posición 56 del planeta y en la tercera de esta lista, resaltando informes que ilustran que la digitalización aportará 240.000 millones de dólares al PIB del país para 2025. ¿Mexicanos aprueban que su país se ubique en el puesto 3 de esta lista? ¿O de plano no están de acuerdo con ello? Eso en los comentarios con un like al video. Para sorpresa de pocos, Brasil lidera América Latina cuando se trata de usuarios conectados a servicios digitales, uso de internet, impresión tecnológica, horas de navegación y utilización de plataformas como Instagram, YouTube o WhatsApp. Y es que Brasil, con los años, ha desarrollado una estrategia integral para la transformación digital con un enfoque en nuevos modelos comerciales basados en datos en la agricultura, la industria y los servicios. Y si bien este sector aún está en desarrollo, actualmente existe un intenso trabajo e inversión en investigaciones para desarrollar nuevas tecnologías ya empleadas en Alemania, Estados Unidos o Italia. De esta forma, recientes estudios oficiales revelaron que en esta nación, cerca del 84% de los agricultores utilizan al menos una tecnología digital como herramienta de apoyo en la producción agrícola, ya sea para promover la producción, crear imágenes generadas por sensores remotos o simplemente desgranar las condiciones ambientales, dejando constancia de cómo la digitalización se está implementando en cualquier tipo de sector. En general, Brasil se ubica segundo en este ranking regional y 51% a nivel mundial. Brasileños, requiero sus impresiones para este video y esta información. ¿Estás de acuerdo o no? No lo sé. Eso en los comentarios. En el futuro de Latinoamérica, se estima que el sector de tecnologías de la información de Chile será uno de los factores claves para el desarrollo regional puesto que su uso en hospitales, bancos, tiendas, prisiones, aeropuertos y otros no detendrá su expansión a medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado. Sí, Chile es el primer país de América Latina en crecimiento digital, alcanzando un 76% de la población con acceso a Internet y posicionándose como el más seguro en procesos de comercio electrónico, superando a otras naciones latinas. Chile también tiene la mayor penetración de conexiones móviles con un 138%, mientras que la llegada de empresas extranjeras como Microsoft, Oracle, Google y Amazon ha generado impulso para la industria tecnológica local, convirtiendo al país en una plataforma para la provisión y exportación de servicios globales desde América Latina hacia Asia-Pacífico. Y dentro del contexto latinoamericano, Chile constituye un brillante ejemplo. Y es que durante la década de los 90, el país se posicionó a la vanguardia de la infraestructura de telecomunicaciones y hoy es el corazón del centro tecnológico de la región, junto a Costa Rica. En ese sentido, la digitalización chilena se cataloga como la más robusta de Latinoamérica y claro, la 40 del mundo. Chilenos, esperaban verse en el primer lugar de este ranking. ¿Qué opinan de ello? ¿Es tan robusta esta digitalización como se cuenta? Eso en los comentarios, junto con un like al video. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos. Adiós. Adiós.